I want you to be more than again, baby I know my lifestyle is dry I want you to see Barovero, here you can see Ataque Furioso He was in position adelantada He was in position adelantada At the pace of Pavon Here is a call The line The line The line Marca that Is habilitado And that is acierto Del asistente Caleri Observa perfecto But define Sobre la salida De Barovero A marcar para acá Se viene Rodríguez Ahí la tiene Parodi Parodi La sacaba para quien Para Celay Rallan Sale a marcarro balanta Le pega al 10 La sacaba Magdana Quedó para Rigoni Le pega al zurdo Todavía no amagó Al arco Barovero Notable Barovero Señoras y señores Cuando aparece el arquero En River En momentos claves Ahí está Barovero La pelota que tapó Barovero Es increíble Gran jugada de Rigoni Esta es la jugada de Rigoni Dijimos Un mediocampista Que llega muy bien al área Enganchó Lo tenía al picante Abierto solito Por la derecha Pero prefirió pegarle Era gol Pisculici Pisculici A colocar Pisculici Barovero Al córner Cerrábamos el estadio En honor a Diego Tiro de esquina Tiro de esquina Para argentinos Un palo pasó Balanta Hasta el gol Viene Salvo Barovero Lo que era de Minagagua Señoras y señores A esto nos referíamos Y el primer error de Balanta Que había empezado Que había empezado firme Salvó Barovero Lo que era gol Del Sanfretse Se lo perdió Minagagua Sobre todo Sobre todo cuando no hay presión Sobre el portador de la pelota Mientras vemos en el suelo Barovero Que creo que es más urgente Que el comentario Cuando no hay presión Sobre el portador de la pelota Un solo delantero Entre los dos centrales Uno que lo mira Maidana que va lejos Piensa que no va La pelota A sobrarle A su compañero Pica alto Y allí sí Acierta Barovero Porque le queda Bien arriba Y lo ahoga Lo aprieta Al delantero No le da otra Se juega Belgrano Buscaron a Lema Pasó Y está Cabezazo Salvó Barovero 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 Con Márquez Barovero Con Márquez Barovero Con Márquez Estupendo El arquero de River Siempre está Se salvó River En esta Tremendo cabezazo Lo llaman Y atiende Barovero Siempre Presente Una pelota Que era complicada Porque se había Pasado Habían superado La posición del arquero Dale Este venó Tercero consecutivo Centro Volatti Cabezazo Ahí está Salvó Barovero Otra vez en el palo Pide el mano Se quedaron todos Reclamando una mano Adentro del área Y otra vez Estupendo Barovero Como siempre Le cabecearon Absolutamente Todos Atención con esto Y le van a cabecear Toda la tarde Fíjate Márquez Lo pierde Lucho González Que no está acostumbrado A tomar hombre Habitualmente Iba al rebote Lucho González Pero como no hay altura Tiene que marcar al 9 Y de la nada Aparece Barovero Con el puño Para sacar al corner Y después esta Mirá Cabecean otra vez Va a ganar toda la noche Begrano Y hay que ver La posición Se viene con la pelota central Salazar Salazar Viene el centro De Salazar Niel Delgado No lo cante No lo grite No se abrace Espectacular Delgado Espectacular Barovero Aguirre para tirarlo Viene del centro Barovero Si Barovero Cuando central Ya merece el empate Y este es el chelito Y este es el centro Y la busca Donate Y aquí para marcar Mamayada Y otro centro Maidana Que la manda al corner Cuando tiene que resistir River Aparece su arquero Como tiene que ocurrir En todo equipo grande Que aspira a cosas importantes Buena recuperación De Fernando Godoy La tira Godoy Que libre García Que libre Ayobí Enfrentó al arquero Ayobí Tiene el segundo Ayobí Barovero 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 Con el rostro Barovero Salvando a River Barovero Se ha salvado River Una contra magnífica Del Tompa Primero de Godoy Después de García Lo dejó cara a cara Con Barovero Al ecuatoriano Jaime Ayobí Las caras Del capitán de River Barovero Le da vida a River Sigue ganando el Tompa Por 1 a 0 Excelente jugada De Godoy Cruz Con un resorte Se comprimió Para presionar Y disparó En velocidad Muy buen pase Al espacio Maidana Se viene Racing El remate de Melillo La respuesta de Racing A punta Dispara Remata Sucolene Barovero Se vendrá al centro Al área Buscaba Caiza El primer palo Un desvío Barovero Apuro Buena pausa Metió para Zucco Allí está Zucco Y el primero Zucculini Barovero Como termina de nuevo Zucculini Señoras y señores Hace bien Gol de Banfield Erbitti va a quedar libre Erbitti libre Salcedo 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 Barovero 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 Pidió Pidió el cambio Pidió el cambio del arquero de River Mirá vos ¿Te acordás cuando no se la quiso dar Banchione atrás para no exigirlo? Lo marcaste bien Mario Le tiró atrás Sí Y Giotibial de la pierna derecha Primer cambio en River Bueno señores Qué momento Barovero debe dejar el campo de juego Recordemos En una semana River juega Frente a Estudiantes Y frente a Vélez Aquí va Barovero Lesión muscular Sin dudas La imagen La indicación de Ramón para Tio Filo Gutiérrez o para Cavenagui Sí Uno de los dos tiene que bajar cuando ellos tienen la pelota La gente pide selección para Barovero Para Barovero Sí Trompada al techo del banco de los suplentes 19 por 1 Será la primera modificación en River Chichisola en lugar de Barovero Sí Y ahora sí va Sigliotti al arco Sigliotti 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 Barovero 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 Se grita como un gol Y créanme Créanme que es casi como un gol Estupendo Barovero Magnífico Magnífico Brillante Barovero Explota el estadio Barovero Se grita como un gol Porque un gol de Boca En apenas un minuto Iba a ser realmente condicionante A que River Obligadamente Pueda ganar y dar vuelta a esta historia Final de novena Se da A sufrir un poco más Si sos de Boca A respirar De volvió el alber cuerpo Si sos de River Sigliotti Rebató Barovero Contuvo Lo esperó hasta último momento Barovero Fuerza Cabalaro Qué libre que está siempre Cabalaro Se viene Alemán Se viene para el tabaco Tercero Alemán Es zurdo Se perfila el zurdo Alemán Rodeo giró Enganchó Se tiró Penal Penal para Unión Manotazo arriba Contra Alemán Ay Banjioni Se olvidó que estaba en el área Penal para Unión Manotazo contra Alemán En el rostro Todo River protesta Lo van a molestar Al hombre de River Lo van a molestar A Banjioni Tercero Amonestado en River Banjioni Es la pasión De Alemán De Alemán Por jugar este partido Y este penal Contra Alemán Por Manotazo De Banjioni Que deriva En la infracción Que cobra Ceballos Parado frente a la pelota Franzoya Allí va la orden Barovero en el arco Allí va Franzoya